El mapa isobarico de la jornada de hoy muestra como las altas prisiones impiden la llegada de frentes desde el Atlántico. En la jornada de lunes esperamos mucha nubosidad en el extremo noroeste que podría irse extendiendo hacia la meseta norte y hacia Extremadura con el paso de las olas. En cuanto a los valores térmicos esperamos que sigan en progresivo ascenso, especialmente los valores máximos que en todo el interior del tercio sur se esperan superiores a los 30 grados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.